Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana mantienen cerrada la avenida Madero de la capital michoacana, frente al Colegio de San Nicolás, en demanda del pago total de su aguinaldo, manifestó el secretario general Eduardo Tena Flores. Desde ayer que implementamos esta toma indefinida aquí del centro histórico, particularmente lo que tiene que ver con edificios de la Universidad Michoacana, no ha habido ningún acercamiento por parte de la rectoría. Nos tiene aquí la falta del pago completo de nuestro aguinaldo, como lo establece la ley. El líder sindical denunció el mal actuar de las autoridades universitarias, debido a que se les pagó menos del 50% de esta prestación, y no el 75% como lo había anunciado en días pasados el rector Medardo Cerna González. No, no tiene fecha límites, no, no, él sabe que está actuando inmoralmente. El señor rector debe cuidar las cuestiones morales, el tener a sus trabajadores en la calle, violenta inclusive los derechos humanos. Yo cuando hablo de una persona inmoral es una persona que no tiene principios, y que deja sin sueldo, sin salario a sus trabajadores. Tena Flores añadió que está en la espera de un diálogo con las autoridades de gobierno, al no haber compromiso del rector para dar una solución a la problemática de los empleados de la máxima casa de estudios. Para Coasar TV, César Hernández.